En el vídeo que publiqué hace solo unos días expliqué lo que es un amplificador diferencial y cómo diseñarlo a partir de un solo gráfico sin utilizar fórmulas, excepto la ley de Ohm. Y para el circuito de ejemplo que puse, la ganancia en voltaje resultó ser de 12. Pero cuidado con la interpretación de esta ganancia, en este vídeo me queda una cosa muy importante que explicar y tiene que ver con esta parte del circuito que dejamos fuera para simplificar el diseño de la etapa. Todo hasta aquí está bien hecho, pero ahora tenemos que considerar qué ocurre cuando el circuito está completo y la corriente de cola vuelve a ser de un miliamperio que se repartirán las dos válvulas. Voy a dibujar los condensadores de acoplo para introducir las señales en este amplificador diferencial y ya hemos dicho que para una entrada de un voltio de corriente alterna en una de las válvulas, la salida será de 12 voltios. Pero ojo que esto solamente será cierto si la entrada de la otra válvula es también de un voltio de corriente alterna y en contrafase. De lo contrario, si la otra válvula está conectada a tierra, la ganancia teórica calculada como he mostrado a partir del gráfico se ve reducida a la mitad. Y si queremos lograr esa salida de 12 voltios, la entrada de la válvula de la izquierda tendrá que ser del doble de su valor para compensarlo. Y este es el efecto del amplificador diferencial, que amplifica las diferencias entre las dos entradas. Y por lo tanto, cuando la entrada se hace a través de una sola de las válvulas, su valor es como si se dividiera entre dos. Es decir, aquí se cumple eso de uno trabaja y el resto miran. Sin embargo, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es si la salida se toma de uno de los ánodos o se toma de los dos ánodos. Si la salida se toma de los dos ánodos, es decir, de manera diferencial, la ganancia sí que corresponde con 12, como se calcula a partir de los gráficos como enseñé en el anterior vídeo. Y esto se debe a que en un amplificador diferencial los ánodos se mueven en sentidos opuestos. Por tanto, si en el punto A la tensión de salida es esta, en el punto B la tensión de salida estará en contrafase. Y en estas circunstancias, en que la entrada de una válvula es de 2 voltios de alterna, mientras que la otra válvula está fija a tierra, la tensión de salida en el primer ánodo es de 12 voltios de alterna y, por lo tanto, en el otro ánodo, igual pero en contrafase. Y esto significa que las válvulas unen sus esfuerzos empujando el voltaje en sentidos opuestos, tanto cuando los voltajes se separan como cuando se acercan. Y por tanto, la salida total es 12 más 12, 24 voltios de alterna, para una entrada de 2 voltios en una de las válvulas, que corresponde con la ganancia que se deducía del análisis a través del gráfico, que corresponde con la de un amplificador de una sola válvula en cátodo común. En resumen, para un amplificador diferencial con entrada simple y salida tomada de uno solo de los ánodos, la ganancia es la mitad que la de un amplificador en cátodo común. Para una entrada simple, pero salida diferencial, la ganancia es la misma. Se recupera la ganancia original, con los beneficios del amplificador diferencial. Y ahora, para entradas diferenciales. Si tomamos la salida de uno de los ánodos, la ganancia es la misma que la de un amplificador en cátodo común. Sin embargo, si ambas, la salida y la entrada, son diferenciales, la ganancia es el doble que la de un amplificador en cátodo común. Y como ejemplo, un divisor de fase para un amplificador de potencia push-pull, es el caso número 2, entrada simple y salida diferencial. Y esto es lo que permite que dos válvulas generen potencia en paralelo, aumentando la eficiencia de la que es capaz una sola válvula, como en el ejemplo de mi mini amplificador a válvulas de alta fidelidad, cuya construcción muestro en la lista de reproducción del proyecto número 1. Y ahora sí, considero que esta es una buena introducción a los amplificadores diferenciales, que son la base de muchos circuitos interesantes y en concreto el corazón del voltímetro a válvulas del proyecto número 2. Y en un futuro explicaré cómo diseñar un inversor de fase real para un amplificador push-pull, es decir, que utilice una resistencia o una fuente de corriente real y no aquella suposición de que hay una fuente de corriente perfecta en la cola del amplificador. Si te interesa, recuerda que tu apoyo es muy importante para la supervivencia del canal a largo plazo. Y yo de momento me despido. Hasta pronto y seguiré trabajando en contenido muy interesante para compartir aquí de la mejor manera que sé hacerlo en Clave de Retro.